Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, ¿cómo están? Yo soy H. Bueno, muchas me conocen, pero otras no. Tenemos muchas personas nuevas en YouTube, en Facebook y aquí en Instagram, así que bienvenidas. Hoy es día de hacer técnica y elegí una técnica que muchos me han preguntado sobre, pues sobre todo, alguien que está comenzando con la técnica o con nail art y es puntos. Hola, Nails Nakova, Kelita, ¿qué tal? ¿me están escuchando bien? Está haciendo un frío terrible acá en Bogotá. Vero, Hecat de Wish, ¿sí? Hecat de Wish, o como es tu nickname. ¿Cómo van, Sofía? Bienvenida. Viviana, hola. Bueno. Hola, Juan, pero ahí está Juan, Alexa. Hoy voy a usar, pues, la idea es como herramientas que nos sirven para hacer puntos. Es lo que vamos a hacer. A ver, yo voy a sacar esto de acá. Está súper frío en Bogotá. Espero el fin de semana no llueva. Yo sé que igual van a estar los niños en las casas y eso, pero... Pero bueno. Ojalá no llueva. ¿Cómo van? Bueno, vamos a esperar. Hola, Claudia, ¿cómo vas? Vamos a esperar. Vamos a hacer puntos con diferentes... formas, o sea, como con varias herramientas que nos pueden servir para hacer puntos. Creo que me hace falta una y tengo que ir por ella, que no está aquí. Ahí está. Así nomás. Hola, ya comenzaron a llegar. Bienvenidas. Hola, Maleja. ¿Qué tal? Hoy estoy con un poquito de dolor de cabeza y no sé cómo... maloquera, extraña, pero he estado trabajando un montón. Ya saben en qué. Desde ayer he estado, sí, súper juiciosa. Mi idea es que hoy acabe. Así que cuando acabe les contaré por historias como... Pues no se las mostraré, pero sí les contaré que acabaré. Ya acabé la placa de Navidad, que sale para mediados de noviembre. Entonces, bueno. Hola, Claudita. Bienvenidas todas. Sí, estoy un poquito malita, rara, pero bueno. Vamos a... Ustedes me animan. Entonces, voy a hacerle. Nati, hola. ¿Cómo estás? Vero. Hay varias que he extrañado. He extrañado, bueno, Miladi, extraño. Extraño a Sari. Hola, Erika. Caro. Extraño a Wendy. Ay, ¿cómo les fue con el sorteo de Daz? ¿Vieron ayer? Eh, yo no sé si... Ay, te he calentito con menta. Lo olvidé. Eh, yo no sé si no nos dimos a entender con Daz sobre el sorteo, pero varias quedaron como... No varias, sí, o más bien sí, varias quedaron confundidas. Me preguntaban si las ganadoras ganaban cinco placas, yo no, eran cinco ganadoras y ganaban una placa. Luego me preguntaron, eh, ah, bueno, ya gané, entonces puedo elegir la placa. Yo, no, no, no podías elegir la placa. La placa era la de Space Oddity, que fue en la que él participó. Entonces, y bueno, y lo otro es que era él el que tenía las placas. Eh, entonces, él se encargaba del envío y de todo. Entonces era, ahí comenzaron a pedirle, necesito un esmalte, necesito. Y es como, no, qué pena, qué vergüenza con Daz. En serio, porque no, él no se encargaba de esas cosas. Pero estuvo muy contento de la participación de ustedes. Sobre todo de los comentarios que hicieron muchas acerca de sus, eh, de sus, de sus publicaciones y de la obra que hacen. Entonces, bueno, fue muy chévere. Felicitaciones a las cinco ganadoras. Él hizo un random. Eh, bueno, fue aleatorio las ganadoras. Y ya, eso es. Entonces, listo, comencemos. Entonces, eh, yo quiero contarles que la primera, como el primer nail art que yo quería hacer para mí, realmente eran puntos. Me parecía como muy sencillo. Y dije, bueno, yo si lo puedo hacer así, vamos a ver cómo, cómo funciona. Así que creo que los puntos, antes que cualquier otra textura, es uno de los, diseños, que es, que es como el básico. O sea, todas quienes, hola, Clara, ¿cómo vas? Todas quienes, eh, comienzan con nail art, pues es como, todas tienen que iniciar con puntos. Y hoy vamos a ver eso. Voy a ir por una herramienta que me hizo falta, pero no me da cuenta. Listo, estoy aquí. Hola, Roxy, ¿cómo vas? Entonces, en ese tiempo pues no tenía nada de herramientas. O sea, les estoy hablando, 2011, eh, no, yo no, no sabía qué, qué herramientas podía usar para, para hacerme puntos en las uñas. Entonces, obviamente, lo primero que se me ocurrió fue con la cabecita de un alfiler. Bien, Clara, realmente tengo un dolor de cabeza horrible, estoy de súper maluca, pero ustedes me animan, así que estoy bien. Listo, entonces, con una cabecita de alfiler y les voy a mostrar. Así, es, es como lo básico, lo básico que uno, que uno comienza a hacer, puntos con alfileres. Entonces, vamos a ver varias herramientas y yo les voy a contar cómo fue mi experiencia. Con fósforos, ok, eso sí no lo había escuchado. Con fósforos. Bien, cierro, aquí tengo mi herramienta. Vámonos con una combinación extrema. Sí, tengo eso, tengo acá un lapicero, esfero o bolígrafo, como le digan en su ciudad. Si son rolas, le van a decir esfero. O con un lápiz, también, con la punta de un lápiz. Ya luego, obviamente, pues descubrí las herramientas, los punzones, que estos son repujadores. Repujadores de tarjeta. Y sí, los palillos, que por acá los tengo, hace unos días, dentro del kit de, ¿cómo se llama? El kit de Halloween de Arobel, vienen estos palitos de naranjo, así que los vamos a usar hoy. No son perfectos para hoy. A ver. Entonces, vamos a ver las diferentes herramientas. Yo lo he intentado con esfero, aún igual no me quedan bien. Bueno, entonces resulta que cuando yo comencé a hacer el... Aquí está mi alfiler. Cuando comencé con esto, como que, no sé, comienza uno como a al azar ponerlos por ahí. Y les voy a mostrar. Entonces, no sé, como que comienza uno a ponerlos. Es bonito, pero les voy a mostrar un orden que a mí me pareció lindo. Es solamente poner, untar la cabecita, poner y ya. Así, como donde veas espacios. Ok. Entonces, eso es con la cabecita, que funciona bastante bien. Vamos a ver. Voy a poner esto por acá. Vamos a ver con el lápiz. La ventaja es que, bueno, son como parejos y eso. Hola, Dianis. Vamos con el esfero. Dependiendo del tamaño de la punta, pues, tenemos unos... Tamaños de puntos. Miren, súper sencillo. Hola, ¿me están viendo? Hola, ¿están ahí? Bueno. Ahora voy a intentar con el lápizero, bolígrafo, esfero, como le digan. Entonces, simplemente es, pues, untar la puntita. Vamos acá. También, dependiendo de la cantidad de un alto que haya recogido acá, son los puntos que haya, que tenga. Entonces, tengo ahí. Aquí tengo puntos, pero como los ven, son desordenados, pues, son bonitos. Pero les voy a enseñar un orden, que realmente a mí me gusta más. Entonces, como que ahí. Quédense con esa imagen. Bueno, listo. Luego, podemos probar con estos, que son los palitos de naranjo. Vamos a hacer los por acá. Miren, son mucho más chiquiticos. Entonces, ahí ya tenemos varios tamaños. Esto lo puedo hacer con pintura acrílica o con un esmalte, con cualquiera de los dos. A mí me gusta más con esmalte. Pero, bueno, ya lo que sea, como... Miren, son puntos bien chiquiticos. ¿Están bien? Creo que no están bien, pero bueno. Ahí voy. Entonces, miren, tenemos... El de afuera fue con lápiz, que tiene una punta gruesita. El siguiente fue con... Fue con esfero. Que sí funcionaba. Bueno. Fue con esfero, bolígrafo o algo. Y este fue con la cabecita del alfiler y luego con la punta del palito naranjo. Entonces, si ves... Si ven, tengo diferentes puntos. Ahora vamos a ver ya las herramientas realmente que están pensadas para esto. Estas herramientas que tenemos acá, además, la ventaja es que... Bueno, hay unos que vienen dobles, que acá vienen unos puntos y aquí vienen otros puntos. Esos los estuvimos vendiendo un tiempo, pero no los volvimos a conseguir. Entonces, simplemente no los tenemos. Acá, ahora, vamos a sacarlos todos. Hola, ¿alguien más está teniendo problemas con el live? Porque a mí no me parece como si tuviera problemas. Bien. Entonces, como les decía, aquí la ventaja es que vienen por este lado diferentes tamaños. Puedo ponerlos como en orden de grosor. Estos son como los diferentes tamaños. Voy a limpiar esto un poquito. Bueno, la ventaja acá es que, bueno, con el alfiler no corren el riesgo de estarse usando. Usando, sí, usando esto es mejor, pues, que el alfiler. El palito de naranjo como que pierden un punto, la punta delgada, por lo que se va llenando de esmalte. Y, pues, el lapicero, pues, de pronto, si yo quiero diferentes tamaños, solo me va a dar uno. Pues, está interesante encontrar como diferentes formas para no vararse si no tienen esto. Pero si ya las tienen, pues, fantástico. Y lo otro es que por este lado, miren, tienen estas puntas de diferentes grosores y largos. Más bien, grosores no, todos son como parejos. Pero los largos sí varían. Entonces, está chévere algo así. Sí, estos los vendemos en hlacocedora.com. Para que estén pendientes. Recuerden que si compran en la página, tienen un 10% de descuento usando los códigos de algunas de las niñas del H-Team. No recuerdo el precio de esto. La verdad, me corchan. Sé que Angie me dijo que habían muy pocos. Que ya quedaban muy poquitos para que se agotaran. Mira, ahí está el precio. La ventaja es que aquí tienes 5 pinceles, o sea, 5 puntas de pincel de liner y de detalle y para rellenar. Y tienes estos también que te pueden servir para rellenar y para hacer puntos, para hacer texturas, para hacer miles de cosas otras. Entonces, vamos a ver. Aquí ya vieron el caos probando diferentes herramientas. Me encanta la textura. Listo. Voy a limpiar esto, perdón, por acá. Y vamos a ver los diferentes tamaños. Entonces, algo que descubrí para que quedaran como bonitos y prolijos. Usamos el azul. Es que, bueno, hay que hacerlo rápido. Y vamos a iniciar desde los centros de mi uña. Desde el centro de la uña. Entonces, comienzo desde el centro. Y comienzo a subir una línea dejando como un espacio intercalado. Ahora, la siguiente línea la voy a hacer en la mitad de las que ya hice. Y así sucesivamente voy a la mitad del que ya hice. Entonces, aquí me va a quedar como un orden. Sí, nos toca es ver cuándo se agoten y hablar con, pues, para que los tengamos de nuevo. Yo creo que ya esta semana se agota. Y, por ejemplo, aquí me cabe uno como medio. Aquí me cabe otro. Y, bueno, tal vez acá. No. Acá. Miren qué bonito se ve. Sí, este diseño lo hicimos en el Guinness Record. Es súper sencillo. Listo. Acabamos de ver la punta más delgadita. Vámonos con la siguiente. Aquí se me ocurre que podemos hacer otra cosa. Hacemos el azul. Ahora vamos con este. Entonces, aquí podemos... Voy a hacer puntos más pegaditos acá. Un poco al azar. Y los voy abriendo. Como que voy separándolos un poco para que parezcan como... Que caen los puntos. Incluso aquí los puedo pegar más. Otro diseño con puntos. Si ven, este va en ordenado. Este va como en caos. Siguiente. Ay. Me armó caos esto. Me limpio acá. Listo. La diseño se puede hacer. Ah, cheque todo no es mal. Te tienes de base. Está muy lindo. Es un... Es un... Es que... Es que... Es el semi-permanente. Que lo hice. Es este. Se llama... Sunny Beach. Es un termal. Míralo. Parece semi-permanente. Y lo chévere de estos es que... Se calienta. Es que no creo... Se ve muy fría y no creo que se caliente. Mira, se calienta. Con el calor se vuelve así clarito. Pero pues con el frío... De este momento... Eh... Pues toma este tono que está lindo. Sí, hay unos diseños súper lindos. Por ejemplo, pues el típico de la florecita. Donde... Ya usamos un punzón más grande. Entonces son... Varios puntos... Unidos... Y en la mitad pues ponemos otro color. Entonces ahí ya. Hacemos uno. Amica, si eso no me gusta hacerlo. Pero bueno. Eh... Donde está... Me faltó uno. Este es más delgadito. Por ejemplo, a mí me gusta... No sé. Hacer algo así. Como... Con varios puntos. Con todo alrededor de las uñas. Pueden ser así gruesos o pueden ser más delgados. Obviamente. Con el punzón podemos mezclar. Con el punzón también podemos hacer reversa. Entonces aquí ya como mi punzón más grueso. Con el punzón más grueso. Y lo pongo ahí. Ya tengo mi florecita. Pero... Pero ¿sabes qué pasa? Hola Diego. El Sony Beach. Lo que pasa es que en tierra caliente siempre está clarito. ¿Saben qué pasa? Cuando estoy aquí... Cuando estoy en clima frío. A veces se hace un degradé súper genial. Hoy que está haciendo mucho frío. Pero generalmente mis uñas están en degradé. Súper chévere. En cambio en... Por ejemplo en Medellín, Cali. O sea allá en tierra cálida. Siempre, siempre, siempre están claritas. Y es muy difícil como mostrar la diferencia o que se vean los dos. Entonces la verdad a mí me gusta más lucirlo aquí en tierra fría. Aunque a veces sea oscuro. Como lo están viendo. Entonces así como un típico diseño. Sencillo, así. Algo que no hago yo. Pero bueno. ¿Escucharon a Naila? Yo odio a esa florecita cuando era pequeña. Mi mamá hacía un montón de cosas. Pues sí, yo también. La verdad yo también la odio. Pero es una opción que se puede hacer. No has podido con esa florecita. Pero pues es súper fácil. Vuelvo a hacerla. Es lo más de sencilla. Y pues... Es que es aburrida. Pero bueno. Háganla. Vámonos con un punzón de este estilo. Entonces ponemos el punto. Ponemos otro punto al lado. Y vamos como haciendo un circulito. De puntos. Creo que le dije uno muy chiquito. Podría haber sido más grueso. Y otro. Quedó la hojita que se va a caer. Bueno. Depende del tamaño de los puntos de la flor. Pues obviamente... Es el tamaño de los pétalos. Entonces bueno. Florecita. Ay. A mí me parece aburrida. Lo siento. Está aburrida. Pero bueno. Si les gusta no hay rollo. Pues ya. Ya la saben hacer. Listo. Es un básico. Pero con dos tonos en patrón. Puede ser divertida. Sí. Es verdad Diego. Tienes razón. Es verdad. A ver. Que otra cosa. Se nos ocurre con puntos. Hay una cosa. Por ejemplo. Podríamos seguir acá con este degradé. Y con puntos más pequeñitos. Me voy con el más chiquito. De otros colores. Y aquí puedo poner encima. Ya tenemos otro ahí. Como un huevo frito. Bueno. Pues es que si les gusta está bien. Solo digo que a mí. A mí. No. Me parecen aburridas. Pero si les gusta. No pasa nada. Obviamente. Podemos seguir haciendo más puntitos. Allí. Con verde. 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 Hola, ¿cómo estás? ¿Vos a sacar una...? ¿Qué le respondemos a Sara Velázquez? A ver, intentémoslo. Hagámoslo, pues, entonces. Entonces, comencemos desde el centro. El puntillismo, como la palabra es así, correcta. No tanto ni... H, el puntillismo, como la palabra es así, correcta. H, hacen flores con los puntos, pero no veo que hacen los puntos. Les sacan como puntas. ¿Sabes que yo no lo sé hacer, Cristina? Soy muy poco amante de las flores, entonces no lo sé. Nunca las aprendí a hacer, no lo intenté. Yo lo he visto que también lo hacen en semi, que es en gel de stamping, que es mucho más como... En gel de stamping no, en painting gel, que como que se deja ahí mover. Entonces, vamos con un punto. Podríamos ir con un intermedio. Perdón, que me quede callada, pero... Tengo que... Respirar. Digo, aguantar la respiración. La flor en la mitad es un clásico. Sí, 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 sí. Ponte y lleno, ajá. Sí. Sí. Aquí estoy inventándome un mandala. Con puntos. Vámonos con una más chiquita. Ajá, eso voy a hacer, pero pues primero estoy poniendo como las bases. ¿Señor de 5? ¿Señor de 6? Da. A ver que otro color nos aguanta allí Vamos con este lila 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 Sí, perdón Sigo por acá Ajá Vamos con este lila Ay, por acá Ha, no lo logré No lo logré No lo logré No tengo que aguantar la respiración para hacer un mini punto Vieron, mini punto Mini punto, mini punto Ajá Ahí vamos Y lo podemos dejar así Ya Entonces aquí lo tenemos que dejar secar Esto lo podemos hacer con acrílico también Obviamente, acuérdense No solamente No solamente Gracias Ya, mi tecito Gracias Es que está haciendo mucho frío Qué rico es un chay Falta uno Es verdad Es verdad Menos mal las tengo ustedes Que se fijan en todo Ahí está Mi puntito Ay, ¿por qué no te enfoca? Amigo, ¿enfoca? Sí Lo que pueden hacer en esos casos Es que lo hacen en el mantel Y hacen stickers Iguales Ahí es más fácil Entonces los pueden poner en la mano derecha Y en la mano izquierda Listo Dejemos así Ahora Ya saben que Pues tenemos Puntos En stamping Que simplemente Raspamos Esmaltamos Raspamos Recogemos Y estampamos Tenemos estos Combinaciones Y tenemos esta parte Que en la de básicos Tiene puntos De diferentes tamaños Y diferentes órdenes Entonces por ejemplo Este es mi favorito Estas dos combinaciones Que son como esta Claro Obviamente En stamping Pues Es más difícil Hacer esto Pero sí Claro Con esta parte Pues ya Es mucho más rápido Simplemente Vamos a hacer Repetir este Este que hicimos acá Los puntos Quedan exactos Ok Hice el raspador Niñas Acá está Ay Y ahora El estampador Ay Les cuento Que estoy estrenando Estampador No Hacerlo otra vez Hacerlo otra vez Hacerlo bien H Por favor Ya está Mi estampador No H Acá está Si Hacerlo en el mantel Es súper fácil Y pues Lo pueden hacer Como Lo dejan como sticker Y lo pueden hacer Para Igual En la mano derecha Y en la mano izquierda Vamos Vamos pues Esmalto Raspo Estampador nuevo Acá estás Y estampo Y estampo Ay Se me vinieron Dos puntitos Ya Ahí está Ay no sé por qué Está Allá Vieron Mano alzada Estamping Me demoré Tres segundos Me demoré Tal vez un minuto Estás desenfocándote Amigo Qué tal Alguna otra petición Por ejemplo Este me gusta Resto El efecto Enfocada Listo Dudas Algo más Que se les ocurra Con los puntos O sea Realmente Es súper sencillo Es muy sencillo Muy chévere Usar esta técnica De puntillismo Pueden hacer Muchas Muchas cosas A mí me gustaba Por ejemplo Hacer esto Con muchos colores Si coloco Una imagen Encima Claro Puedo estampar Acá Miren Ahí está La flor Que tanto Les gustó Y si combinas Puntitos De otro color Sobre esos Azules De stamping Ah lindo Hagamos eso Hagamos eso Que sería Un doble Estampado Un doble Un doble Un doble Un doble Ajá, entonces me toca hacerlo, a ver, a saber exactamente dónde están los puntos. Ahí quedaron, voy a quitar estos esmaltes de aquí que me están quitando el foco. Este, este, sí, lo voy a guardar, colocar una silueta, ok, ya la coloco, coloquemos, a ver qué silueta tengo por aquí. A la mano. A ver, aquí. Ah, che, cierra los esmaltes. La podemos hacer en el mismo color o lo podemos combinar. Entonces, como tengo fondo azul, como tengo, pone fondo rosa. Pongamos la niña en este. Pongamos esto. Ah, creo que le quité un abrazo. Le quité una mano. Sí, le quité la mano. Respamos, recogemos, limpiamos rápido sin cortarle la mano. Y estampamos. Aunque siento que se va a perder. Aunque se va a perder, voy a hacerla en un color que contraste. Voy a hacerla en mi color favorito en los últimos tiempos. Lo perdí, niñas, lo sé, lo he perdido. No es posible, lo está usando acá en unos minutos. Ah, sí, está detrás del té. Ah, che, mira que esos rollitos los abrigué en Dollar City a $4,000. Sí, son muy baratos. Seguro, pues ya subieron. Yo los compré como a $3,000, pero sí. Es muy barato. Aplico, raspo, recojo, estampador lejos. Limpio rápidamente. Y estampo. Ahí está. ¿Cómo se llama el tono de base que tengo? Se llama... Sunny Beach. Es un semipermanente de Born Pretty. Freak, sí. Freak se llama este esmalte. Pues es que la verdad a mí no me... Últimamente no me está gustando tanto como contrastar únicamente con blanco o con negro. Ah, sí, hay sonidos que son horribles. Entonces, por eso está este. Y está este otro azul oscuro. Y ya. ¿Cómo lo ven? Aquí ya también podría ser una reversa. Y sacamos una reversa para mostrarles cómo funcionan los punteros para rellenar. Vamos, ¿qué hacemos de aquí? Hagamos este. Listo. Ay, pero no quiero rellenar con ese. Es que tengo estampador nuevo y no quiero rellenar con ese. Quiero rellenar con este, que ya está opaco. Entonces, ahí lo tengo. Esta se llama Linda Primavera o Beauty in Bloom. Y esta es Jardín Secreto o Hidden Garden. Y otra que yo les quería mostrar era esta. Que es otra que complementa Resto para Navidad. Mucho, esto funciona muchísimo para Navidad. Tiene flores de Navidad. Tiene estos copos de nieve. Tiene muchos copos de nieve y cosas de Navidad. Flores de Navidad. Sí, este. Este es lo máximo porque es un gris morado. Y lo que logra, pues, obviamente, es que tú puedas. Puedas que. No necesitar el negro siempre. Es que es aburrido siempre usar el negro. Hagamos flores de colores. Entonces, hagamos primeras amarillas. Entonces, voy con mi punzón. Entonces, con el punzón es exactamente igual. Descargo la gota y estiro. Descargo y estiro. Listo. Ahora voy a hacer este amarillo. Descargo y estiro. Voy con... Topecitos. O sea, golpecitos así. Y listo. Adivina, Carla tan bella. Vamos a irnos con otra flor. Acá vamos a hacer la azulita clarita. Miren, les pongo el punto y descargo. El riesgo no, realmente no. No hay riesgo. Gracias, tan bonita, Natalia. Yo aquí enseñándoles. Miren que con el punzón también. También pueden mezclar, miren. Súper fácil de mezclar. Y no dañan las puntas de sus pinceles. Descargo y vamos a... Con el naranja. Ahora vamos con el verde. Entonces, verde por aquí. Verde por allí. Entonces, descargo y arrastro. Sin tocar en ningún momento mi contorno. Descargo. Y aquí, por ejemplo, puedo combinar. Ah, ya no tengo brillo. Discargo. ¿Qué dice los. No, Nat? No entiendo. Me perdí. Total. Que lindo Diego, me encanta que estés aquí Aguantar la respiración Nos falta clase de ejercicios para el pulso Si, realmente eso es como Aguantar respiración Y hacerle Pero bueno, déjenme pienso en una clase de esas Y las hago Listo, ya tenemos nuestro Si, puede ser con esmalte tradicional Puede ser con esmalte De stamping Puede ser con pintura acrílica Yolanda en hlacosadero.com.co Y si vas allí Puedes pagar con cualquier tipo de método de pago Y tenemos unos códigos de descuento que si los usas Que los van a dejar aquí algunas de las niñas Tienes el 10% de descuento en tu compra Entonces aprovecha Esta semana Tenemos sorpresas Si quieren esperar su compra Entonces aquí Pues simplemente lo que hago es que toco Y reviso si ya está seco Y pues si, la verdad es que ya se me ha secado Incluso pienso que no me va a pegar Pero bueno Vamos a ponerlo sobre esta base Si pegó Ahí quedó De pronto el azul fue muy oscuro Debería haberme quedado con el claro Pero ahí quedó Paciencia, práctica y pulso Aguantar la respiración Yolanda, ahí están Por ejemplo, Diana puso su código Yesenia puso su código En el momento que tú haces la compra Tú haces O sea, vas pidiendo En el En la página Y luego al momento de pasar al carrito Ya para pagar Te pide unos datos Y en un punto En una casilla Ya te dice Si tienes el código de descuento De Tienes un código de descuento Entonces tú pones el código Tienes que ponerlo correctamente Tal cual como te lo dicen Las niñas acá Y decirle Validar Cuando tú lo validas Él te aparece abajo Y te aparece el descuento De la página Listo Acá estoy limpiando Con removedor Y con un pincel plano Súper sencillo Luego de esto Pues vamos a aplicar brillo Recuerden que Andrea de Stampe En Colombia Tiene un brillo Que no corre Que es un brillo mágico Bueno no lo tengo a la mano Bueno Voy a aplicar brillo normal Pero sea cual sea La manera que hayan hecho La decoración Sea como mano asada O sea con stamping Siempre tienen que usar La misma técnica De aplicación De Del brillo Diego Hola ¿Quieres un Diseño de Halloween? Aunque Mañana Mañana estás A las 4 de la tarde Y hacemos un diseño De Halloween Hoy el tema es Puntos Voy a dejar Pues el tema Con el tema Que hablamos Puntos O pues como Trabajar con Con el punzón O puntero Entonces Pero mañana Te invito Porque tenemos Placa de Halloween Mira Con este Hemos hecho Varios diseños Pues ver Yo A mi me gusta El mate Para las fotos Me encanta Usar el Matificador Pero me encantan Las uñas brillantes Miren lo que tengo Por fin Yo en mi casa Lo tenía Agotado No tenía Entonces Ayer que fui al taller Fue como Angie me dijo ¿Qué necesitas? ¿Qué te hace falta? Yo Brillo Yakoi Yusama Listo Vamos a Investigarlo Entonces Igual Aplico el brillo Descargando la gota Estirando Esa gota Descargo la gota Estiro la gota Igual acá Descargo Estiro Ay Aquí la gota Fue muy gruesa Y se me está Derritiendo Descargo la gota Y estiro la gota Sin tocar Sin que Mi 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 Todos Los Brillo Todos Los brillos Este es Brillo H la Cosedora El brillo mágico es súper chévere Ese sí lo puedes aplicar como quieras Solo que no lo tengo a la mano No sé dónde lo tengo como Guardado Ah, sí te quería preguntar ¿Por qué ha hecho la cosa de ver a tu logo? Soy nueva Hola, Caro Qué bueno verte por acá Mira, estábamos haciendo diseños con puntos O como usar los punzones Y alcanzamos a hacer esto Pues es un mix, o sea, no tiene nada que ver el uno con el otro Hicimos mix de cosas Hicimos básico Un degrado de puntos Hicimos este que fue stamping De puntos Con una silueta Sí, el brillo es perfecto para hacer stickers Hicimos una mandala con puntos Y este es stamping también Aquí lo que hice fue enseñarles Cómo aplicar Cómo hacer reversa con el punzón Listo Aplicamos brillo Y listo ¡Hazle un hombre! Hacen la cocedora Es honor a la seguelita ¡Ah, sí! Hache, qué pena No te escuché Me tocó abrir la puerta ¿Puedo comprar los dos combos en noviembre? En no En... No sé No sé No sé si va a estar disponible en noviembre el combo ¡Ay! Se me está regando un esmalte ¡Ah! Eh... No sé si va a estar disponible el combo Todavía no lo sé Pero... Posiblemente Posiblemente va a final El noviembre Están disponibles los combos En la página Pero creo que vamos a hablar De combos y de algunos productos Pero pues ya se van a enterar por qué ¡Listo! Tenemos diseño Pues no, bueno Es un mix de cosas Pero la idea era que aprendieran Que se atrevieran también a hacer puntos Y diseños con puntos que son súper sencillos ¿Cómo se puede hacer para que el brillo no corra el esmalte? Paula lo acaba de explicar La... Lo hace... Menos de cinco minutos Lo acabo de explicar cuando apliqué el brillo Tal cual expliqué Cómo hacer para que no se te corra Estoy mejor del dolor de cabeza Muchas gracias Toma el lentecito ¿Cómo van? Mira mis uñas ¿Cómo terminan? ¿Aprendieron dudas? Aprovechen Aprovechen No, no hay máximos de pedidos No hay máximos de pedidos Sí Para las que les gustan las flores con puntos Escriban Moods 60 Ay, sí Eso es súper bonito Ah, mira No, no Los combos no estarán disponibles En esas fechas Y bueno Luego les explicaré Y sabrán por qué Pero Esa fecha que puso Juan Es importante Me gusta tu cas... De tu cósmico Ah, sí Es Doraemon Gracias Es que en Colombia Es que en Colombia hay muchas marcas Muchas, muchas marcas Que son muy buenas Entonces yo creería Para que todas las que encuentres son buenas Es verdad Gracias a ustedes por estar acá Para que pueda ver sus diseños Sí, mañana Sabes que sí Es buena idea Hagamos una cosa Vayan al hashtag HLacocedora Que ahí Hay muchos diseños No solamente del H-Team Sino de otras Personas que tienen nuestros productos Vayan allá Y me etiquetan Y me etiquetan En sus publicaciones O me las comparten Y revisamos mañana Si hacemos una recreación O hacemos Un diseño original ¿Les parece? Sí, ya sé Juan Ya sé H, dame esperanzas Guárdame una de Halloween Las placas de Halloween Se quedan O sea Esa la vas a poder conseguir siempre Las placas y los esmaltes Por individual Las vas a conseguir El combo Va a estar restringido En ciertas ocasiones Entonces Para que estén pendientes Listo Hashtag HLacocedora Vayan allá Miren los diseños Y los que más les gusten Etiquetenme Y yo voy a revisar Si mañana hacemos Una recreación Y no importa Si es del H-Team O no Si no Si es de alguien Diferente Genial O O hacemos un diseño original Mañana decidimos Así como antecitos O miramos Laura Junitico También ganó Ganó con el sorteo De DAS Así que felicitaciones H, ¿por qué en noviembre Haces cosas especiales? Porque No sé ¿Por qué? Porque Mira que Nosotros siempre En noviembre O sea Llevamos Juan ¿Cuántos? Seis años En noviembre Siempre hacemos Días especiales Súper chéveres Entonces Bueno Sí Va a quedar guardado Gracias No tenía Eso es feliz No Gracias No la tenía Ah bueno Sí Muy bien Es un lindo mes Listo Sí se guardan Bueno Nos vemos Nos vemos mañana A las 4 Un abrazo Descansen Bueno O No sé Trabajen O hagan lo que Tenían que hacer hoy Pero pues Háganlo con buena gana Chao Muchas gracias Nos vemos mañana A las 4 Trabajen